Los heladeros de Gijona han celebrado este pasado fin de semana el Michan de los Moros y Cristianos. La jornada transcurrió con diferentes actos, entre ellos desfile y encuentros en la Cávila. A destacar el buen tiempo y la participación de los vecinos. Ha hecho un día muy bueno y a mí sí, pero un poco más de los que esperaban, porque estaba la coro un poco tranquilita, pero al final se han animado y se presentan un buen día. Pues ahora acaben de hacer un pasacalle que ha sido por todo el pueblo, en la banda. Ha sido a las dos y cuarto. Ahora a la una y cuarto comencemos un desfile por la plaza. Nos vamos a dinar a la Cávila y a la vesprada será el desfile también. Vestidos de calle, los heladeros desfilaron por las calles de Gijona con la mejor música festera. Los cargos festeros, entusiasmados de este día en convivencia, que les servirá para aguantar hasta el próximo mes de octubre, cuando vuelvan a desfilar con sus mejores galas. Ya con ganas de, después de hace ya cinco meses que fueron las fiestas, a finales de octubre por ahí, pues ahora antes de irnos a helar, que nos vamos ya el mes que viene, pues coger un poquito de fiesta y ya, porque hasta octubre ya no aparecemos por aquí. Los desfiles que tuvieron lugar por la mañana y por la tarde contaron con una gran participación infantil. Este año que somos un poquito más de gente, aquí en el medio año, porque somos unas fiestas muy pequeñitas y este año pues anima a mucha gente. Han salido muchos niños y muchos críos y eso pues nos alegra, porque son las nuevas generaciones y hoy con este tiempo y todo, pues nos vamos a disfrutar mucho. Los heladeros finalizan así su michan. Ahora, más de 200 festeros deberán trabajar en el helado durante los próximos meses, a la espera de que llegue octubre para volver a casa y celebrar junto a los suyos sus fiestas más queridas.